No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor, pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola que me encierro. Una nube va sin fin, trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento, vuelve a besar tus sentimientos. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero. Un poco de risa y caramelos. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero. Un poco de risa y caramelos. No te dejes más vencer. No te dejes más vencer. Un poco de azúcar. No te dejes más vencer. Un poco de azúcar. No sos tan gris Es que todo se volvió gris Cerraron la puerta del sendero Perdieron la gracia del cartero No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelos Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelos Un poco de risa y caramelos